Y en otras noticias random La maestra creyó que había acabado la videollamada Y le dijo a sus alumnos burros Pues se da cuenta de que te gusta Y aunque usted no lo crea En otras noticias insólitas Aparecen dragones azules En las costas de Estados Unidos Y su picadura es muy dolorosa Ya valió No, no, hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos chicos ¿Qué más quieres 2020? ¿Qué más quieres? La cuarentena termina Abogados de divorcio Peluqueros Cuando no le gustas a tu crush Pero si le gustas a su hermana gemela ¿Qué? Excelente Estupendo Estupendo Y en otras noticias random En 3, 2, 1 Zoom La leche de cucaracha podría ser la solución A la crisis alimenticia mundial FBI Enviad aquí al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa Y no es broma Me gustas Me gustas Siempre me has gustado Hermanos Esto es una porquería Por Dios Tengo miedo Buenos tiempos Buenos tiempos Hábleme de lujos Cuando mami y papi No te patrocinen Que Dumbledore tiene estilo Oye ¿Y cómo haces para probar todos los cursos? Se cae algo en mi cuarto A las 3 a.m Inmediatamente yo Ya me abrió el GTA V Pero mi CPU se pone así Recomendación Uf, uf Uy, uy Uy, uy, uy No va a resistir Va a estallar Apaga y vuelve a encender Eso siempre funciona Móntate una fiesta Ya tienes la máquina de humo Y las luces preparadas Y en otras noticias Noticiosas Random Familia convierte una habitación De su casa En una piscina Durante la cuarentena La rifaste, Fernando Cuando te ponías de portero Y veías que se acercaba el buey Que pegaba cañonazos Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? ¿Te puedo llamar? Soy fan de este hombre ¡Ah! Claro que sí Algunos centímetros más tarde Llamada perdida ¿Es en serio? Yo nunca te... Tengo razón Pero tienes razón Ya conviértanse en zombie Maldita sea Oye, tranquilo, viejo Desde chiquitos Nos entrenaban Para hacer Uber Eats Y no lo sabíamos Es un tonto ¿Qué no ves que es una conspiración masiva del gobierno? O también eres parte de ella Y en otras noticias Noticiosas de Brian's Ladrones intentan succionar gasolina De un autobús Chupa por error Depósito del baño Quede como un tonto anoche ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Sí Sonríe No Haz una voltereta Con triple mortal Hacia atrás La morra Eso casi me mata Pero el trabajo está hecho Me da penita despertarla Pero ya hirvió el agua Corre perra Corre ¿Qué tan rudo eres? ¿Qué tan rudo soy? Soy tan rudo Que me chingo la sopa maruchá Ruda Y después me tomo el agua hirviendo Que ser rudo 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 Tortas champi ¿Cuál es el horario de atención? Que le valga verga, ¿no? Perdón, joven Te voy a madrear, eh, güey Síguele, te voy a madrear Yo nomás quería una torta Pero chinguen a su madre Perdón, joven Le vamos a regalar una torta Si no la quieres, chingalas Te voy a quemar el negocio, culé Que se armen los pinches chingadasas La humanidad en 2020 Los profes enseñando online Soy maestra Y desde mi escritorio Vi que un niño quebró una crayola Para darle la mitad a su compañero Eres un puto superhéroe X-Force X-Force Me acerqué con una estrella Para premiarlo Y me dijo que se la vendió a dos pesos Cuando vas a ser el mejor solo del mundo Pero recuerda que tú eres el que está solo en el mundo Alan Me contaron que ya está soltera Está que sabroso Eso parece La neta ya me prendí Oiga señor, cálmese ¿Cuándo podremos aprovechar tu soltería? Acá entre nos Que suculenta chuleta Ya ¿Ocho? ¿Qué es? Tu ficha Atento En breve puede ser llamada Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Alguien ¿Por qué no aprendes nada En las clases virtuales? Ah, los misterios de la vida Las clases virtuales Chequea ese Full HD 4K Colgate Luminous White Ah, caray Con invitas a la que te gusta A cenar Yo voy a mi destino Y voy a ganar But después de comer Te dice que regresó con su ex Ex, ex, ex Ex, 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 ex Lo más tierno que verás hoy Un taxi tomando agüita Aguanta ¿Qué pedo? Radical Y en otras noticias Oh my God El hombre más gordo del mundo Quien llegó a pesar 595 kilos Ha fallecido Ya, vale Me pagan por pintar No por mover ramas Malo, malo Eres chico malo ¿Qué vas a hacer cuando venga por ti? Eh, eh Todos me la pelan Todos me la pelan A mí, a mí, a mí, a mí Todos me la pelan ¿Pero qué? Permitiste que ese lord oscuro Te manipulara hasta que Hasta que te convertiste En aquello que juraste destruir Hola, bro Puede que no me recuerdes Ni siquiera sé quién eres Pero yo a ti sí Bueno, señor Tienes mi curiosidad Pero ahora tienes mi atención ¿Quieres volver a ser momos? ¿Como en los viejos tiempos? Manico ¿Qué pasó, hermanazo? ¿Qué pasó, hermanito? Solo para memeros nivel mil No, no, no ¡Aquip de fucker! ¡Aquip de fucker! Nunca lo sabremos Ese es un secreto ¡Cállate! ¿Cuánta verdad? No, no, no Esta imagen ¿Cuánta verdad con la imagen? Tenemos que hacer un cambio No se pasan de verguirraza Uno aquí va para la chamba Y de la nada salen estos güeyes Aventándose ¡Ah, se mamó! ¡Se mamó, se mamó! ¡Se mamó, se mamó! ¿Sabías que un cardumen de pirayas Puedes devorar a un niño de quíter En menos de un minuto? Vaya dato perturbador En fin Hoy perdí mi empleo en el acuario ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo soy el enfermo! ¡Suscríbete al canal!